Amigos que me hacen favor de seguirme, pues hoy les quiero compartir algo, algo de mis amigos corredores que hemos plantado aquí algunas plantas. Mis contribuciones en este hermoso jardín son esta orejita de ratón. Por aquí vamos a ver unos tomatitos que planté. Mira, estos tomatitos que tú ves aquí, los traje. Ya, ya están renaciendo, los voy a enfocar un poquito más. Ahí están, mira, son tomatitos cherry que se dieron aquí. Este es el hojito de tomate. Entonces, yo te sugiero que cuando vengas a correr o tú vayas a correr a algún lado, pues menos plástico o más semillas. Mira estos en pazuchil. Este desconozco cómo se llama, pero esta es una manzana, un ciprés, las piñas, la suculenta como te digo. Y acá, esta que ves aquí también, la planté yo. Entonces, es una parte de lo que yo te comparto que me haces favor de seguirme en mi canal. No todo es cocina, pero yo creo que los que somos fanáticos del buen comer, somos también fanáticos del deporte, del viaje, del buen vivir. Este es un estilo que te puede ayudar mucho a mejorar condiciones. Entonces, mira, aquí es un pedacito de Tijuana. Yo estoy muy orgulloso de vivir en esta ciudad. Me siento muy agradecido. Las palmeras son parte de nuestro entorno, de nuestras postales. Las palmeras también te hablan, te dicen que ante dura que esté la adversidad, cuando hay sequía, también ellas están verdes. Entonces, sal, voltea a verlas. Voltea a ver lo hermoso que son los árboles. Pues, venir aquí o ir en tu ciudad de origen, donde me estés escuchando, donde me estés siguiendo. Pues, trata de seguir los árboles, la naturaleza. Estamos de paso. No te imaginas cuánto te agradezco el que me estés siguiendo, porque, pues, puedo compartir o dejar un pequeño legado. Y no porque sea pequeño no vale. Yo siempre he dicho a quien me hace a favor de consultarme que la grandeza a veces están las pequeñeces. Entonces, el día de hoy, pues, ya terminé mi entrenamiento y quería compartirte esto. De que, pues, este, aquí es donde vengo a meditar, a pensar. Cuando hace frío, la verdad, no es ni fuerte el frío. Pero, en estos días soleados, pues, trato de compartir estas escenas. Porque aquí, por muchos años, por muchos días, aquí vengo y me relajo. Encuentro paz. Entonces, yo estoy seguro que donde tú vives, hay algún campo donde esté destinado a que tú realices ejercicio. No tienes que correr. Sal a caminar. A veces, en las manchas urbanas, nos podemos encontrar lugares tranquilos como este. En la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, Torreón. En donde me sigas, la Ciudad de México, que ya tengo bastantes seguidores, los cuales les agradezco que me estén viendo. A los capitalinos hermanos de este país. A mi ciudad de origen, Mirapuato, a León. Entonces, yo estoy seguro que en todas esas ciudades y las que me hayan faltado, los que me siguen en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos, pues, ¿qué les puedo decir? Siempre va a haber un lugar donde la naturaleza te invite a escucharla. Ahorita, porque ya los pajaritos ya se fueron, pero cuando te toca escuchar el canto del pájaro, es porque algo, algo te quiere decir la naturaleza. Esta escena de inicios de primavera, con las hojas amarillas de estos árboles, pues, no las vas a ver hasta la siguiente temporada. Entonces, hay que agradecer todo esto. Entonces, me quise venir para acá, para que pudieras ver un poquito de lo que yo hago en mis tiempos libres. Entonces, pues, otra vez, no me voy a cansar nunca de decirte gracias. Nunca me voy a cansar de pedirte que compartas los videos si te gustan, porque no todo es comer. Y, como siempre les he dicho, los fanáticos del buen comer nos reunimos aquí. Y ahora voy a agregar algo. Los fanáticos del buen comer también somos fanáticos del buen vivir. Y, como fanatismo o fan, es el amor a la naturaleza. Porque esta es la que nos provee alimentos. Nos vemos hasta la próxima, amigos.